¡Mecenario! ¡Mecenario! Reportándose una de las potencias más grandes de este Pentágono ¡Alberto Stoyle! ¡Julian! ¡Julian! Llegó el body quizí para todas las misis La pero con calma cojalo easy Si se estira lo dejamos frizzy Esto es trobojo pa' mi y esto es quizí ¿Y qué pasa, mamá? Vamos a bajar la bella crisis Vamos a bajar la bella crisis ¿Tú quieres que lo haga mega easy? Vamos a bajar la bella crisis Vamos a bajar la bella crisis Te he indicado para todas las misis Vamos a bajar la bella crisis Se te ve tu anchura, déjame ver tu apertura Mami, tú estás bien dura Sentirás mi calentura Esa va a ser mi gran apertura Lo demás viene por añadidura Soy el hombre que te captura No te pasa factura Lo único que quiero es que comprobar la cintura Cintura, moviendo cintura Cintura, moviendo cintura Cintura, moviendo cintura, moviendo cintura Vamos a bajar la bella Crisi ¿Tú quieres que lo haga mega easy? Vamos a bajar la bella Crisi Vamos a bajar la bella crisis Dedicado para todas las veces Vamos a bajar la bella crisis Vamos a asegurarla, la noche no a arruinarla Un poquito pa' acompañarla y bajarla Tu boquita besuquearla Moviendo cintura, moviendo la nalga Dale gatita, lúcete, alma en boteo, métele Suavecito, toca, pa' bajar la bella crisis Dale gatita, pégate, con el ritmo agáchate Que te quiero ver moviendo Cintura, moviendo cintura Moviendo cintura, moviendo cintura 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 Y que pa' joma, vamos a bajar la bella crisis Vamos a bajar la bella crisis Tu quieres que lo haga mega easy Vamos a bajar la bella crisis Vamos a bajar la bella crisis Dedicado para todas las veces Vamos a bajar la bella crisis Chao Aquí llegamos los que somos Así que póngase en apagar la renta ¿Oíste? ¡Escenario! ¡Cosa! El Pentágono ¡Ok! ¡Music! ¡Revol! Tú sabes que esta es la compañía de la presión Alberto Sterling Julián Y espero pronto Historias de Platino Tú sabes Este es para los que no creyeron El rey de los cantantes Si hubiera los que inventaron el género, Pais Así que no vengan a Julián Cuando yo vendía más de 100 Nadie era un buen día ¿Oíste? Que te quede claro, ¿ah? ¡Siacho! Pepe de la familia Que te quede claro, ¿ah? Yo 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 Yo